Bien, también, últimamente quiero saludar a todos los periodistas comunicadores sociales del Valle Chicama porque el primero de octubre se celebra el Día de Periodistas y me parece que debemos unirnos para confraternizar esta fecha tan importante y rendir homenaje a todos los periodistas del Valle Chicama y del país. Un saludo y un abrazo para todos los amigos periodistas del Valle Chicama.